Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te alabo 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 Como no cantarte María Como no acordarte Cada día Si eres tú mi madre tan querida Si eres tú mi vida de alegría Como no amarte oh María Como no rezarte cada día Y en aires de gracia y elegida Madre de Dios Y esperanza mía Que eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor Cada mañana Y un abrazo tuyo Me da vida Campesina hermosa Y artesana Llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada Intercesora Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones Con tus bendiciones Cada día Rueda por mí Para encontrar La vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Luminosa estrella Que Dios nos dejó Luminosa estrella Que Dios nos dejó Fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sané en mí toda carencia de tu amor, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sané en mí toda carencia de tu amor, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor, que tu fuego, sané en mí toda carencia de tu amor, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Con tu poder Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mi vivido ser Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Vivido ser Con tu poder 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 ¡Gracias por ver! 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 tan querida y eras tú mi vida de alegría como no amarte oh María como no rezarte cada día llena eres de gracia y elegida madre de Dios y esperanza mía y eres la rosa más bella la rosa más bella de mi corazón y eres luminosa estrella luminosa estrella que Dios nos dejó y eres la rosa más bella la rosa más bella de mi corazón y eres luminosa estrella luminosa estrella que Dios nos dejó me llenas de amor me llenas de amor cada mañana y un abrazo tuyo me da vida campesina hermosa y artesana llenas de amor llenas de amor Ruega por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó 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 Luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó 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 Divino ser fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder, con tu poder. Que tu fuego sale en mí toda carencia de tu amor, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Divino ser fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder. Con tu poder, que tu fuego sale en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego sale en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Con tu poder. Con tu poder. Con tu poder, con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. ¡Gracias! 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 Sin ti, señor, no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo, señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan partir Con hinos y salvos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Porque sin ti no vale la pena vivir Porque sin ti no vale la pena vivir Mi anhelo Mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti. 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 Amén. 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 Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 María, cómo no amarte, oh María, cómo no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó, me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día, bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, y eres la rosa más bella, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tu poder, con tu poder. Gracias por ver el video. Con tu poder, con tu poder. Con tu poder, con tu poder. Con tu poder, con tu poder. Con tu poder. Con tu poder, 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 con tu poder. Con tu poder. Con tu poder. Con tu poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.